Oigan, ahora vamos a ir a nuestra nota telenovelera, porque como sabemos en las telenovelas siempre existen los buenos y los malos, pero aquí les vamos a presentar a esos que no son ni buenos ni malos, son los insoportables, esos que uno quiere que desaparezcan, aquí se los juntamos. Las telenovelas durante décadas han acaparado la atención de millones de televidentes, no solo por sus protagonistas, sino también por los personajes más insoportables que con sus frases y actitudes llegan a ser un poco chocantes, pero al final son aceptados por el público. Eiza González interpretó a Nicky en la telenovela Amores Verdaderos, una chava millonaria que estaba desubicada pero que en el fondo solo buscaba sentirse amada y ese amor lo encontró en Francisco Guzmán. En Rebelde, Mia Colucci era una niña fresa y un tanto caprichosa quien pensaba que se le tenía que complacer en todo, por lo que de repente era insoportable para sus compañeros del colegio. En la telenovela Soñadoras, el actor Cuno Becker dio vida a Rubén, un junior que se sentía muy superior a los demás, quien consideraba que nadie lo merecía. Silvana, una adolescente vanidosa, fría, superficial y calculadora que buscaba a toda costa convertirse en una estrella del pop, pero al no tener talento fue capaz de convencer a su hermana gemela para que audicionara por ella, pero al final fue descubierta. ¿Y a ti te gusta? Ay, Mariana, ni te pongas roja, ¿eh? Ya sé que se gustan. Pero de seguro Joaquín no te ha dicho nada porque es muy tímido. Le gustaba humillar y exhibir a Teresa ante los demás. Así era Aida, quien solo se preocupaba por cuestiones banales además de ser un tanto clasista. Timoneta era una niña engreída y millonaria, quien despreciaba el amor de Ángel, quien a pesar de acercarse a ella, no era correspondido. Esto dentro de la telenovela Viva a los Niños. Prácticamente son los mismos del año pasado. Hasta Ángel, el negro, volvió a quedar en mi salón. Para Cuéntamelo Ya, David Martínez, Televisa Espectáculos. Bueno, si quieren... Pues mire, presentamos la nota como los más odiados, pero eran odiados porque son personajes como higaditos, pero al final son los más recordados. Sí, es cierto. Los odiados son los que más se les quieren. Así es. Y hablando de novelas muchasas guapas, el próximo lunes 14 de agosto vamos a saber por qué si hay mezcal, hay amor en nadie como tú. Para conocer más detalles de esta historia, nos visitan dos de sus estrellas, Sharon Gaitán y mi ex vecino, Ricardo Franco. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias, gracias, gracias. ¿Quién mejor para contarnos de qué va nadie como tú? Sharon, primero las damas, ¿no? ¡Gracias! La nueva novela de Nacho Sada, una historia muy bien formada, muy bien cimentada, con unos personajes entrañables, que habla del amor y del mezcal y se cuenta a través de las calles de Oaxaca. Entonces es una exquisitez de proyecto. No, pues ya que le entraste de una vez, ya dinos de Toña. Directo. A ver qué. Vamos directo a Toña. Toña es una mujer muy valiente, una mujer muy divertida, que no tiene filtros, que tiene muy claro lo que quiere en la vida y lo que quiere es enamorarse, tener una gran familia, llega a trabajar a la encantada, se hace mejor amiga de Jimena, la protagonista que es Carla Esquivel, conoce a Tristán y se va a ir a la encantada. Dios mío, pues que no. Oye, ¿y Tristán qué quiere? A ver, platícanos. Tristán qué quiere a las mujeres. A las mujeres y el mezcal. No, no. Antes sí era un picaflor Tristán, este se está, pues, recuperando, reivindicando por Toña, por el amor que siente por Toña, porque es la primera vez que se enamora en toda su vida. Entonces, creo que Tristán es un personaje muy bonito, porque aparte de que sabe de mezcal y de mujeres, tiene corazón. Y cómo ha sido tu experiencia jugando este papel, pues, de enamorada del personaje del Tristán que nada más anda metido ahí entre los magueyes. Pues sí. No nada más entre los magueyes, pero... No, no, no. Mucho problema. No, no, no. El personaje, bueno, ¿como actriz o como el personaje? Como actriz. Como actriz la he pasado bastante bien. Déjame confesarte que me he divertido muchísimo, porque además he conocido tanto de mi país, ahora que hemos estado viajando entre Ciudad de México y Oaxaca. Entonces, es un adentramiento completamente distinto, porque en las escenas que tiene Toña siempre hay comida. Siempre están preparando... Sí, siempre hay moles, siempre hay tlayudas, siempre hay quesadillas, siempre estamos comiendo. Qué rico. Entonces, es... Las calles de Oaxaca, conocer la gente, conocer la cultura, todo ha sido, la verdad, que bastante grato y muy divertido. Oye, y ahora que Tristán se enamora de la Toña, ¿cómo le hace con las ventanas abiertas de tanta mujer que ha de tener por ahí? Pues ya, ya, así como en la vida real, frenó. ¡Ah, ya! ¡Qué rico! El vato sabe frenar, ¿no? Ya sabe. Sabe decir, no, sabes que ya. Hasta aquí. No, todavía tiene ahí un conflictito de amores. Entonces, ya verán la trama. Y está súper padre, porque es con el personaje de Irina Baeva. Les va a gustar. ¡Ah, ya te vi! Ya les puso pausa. Ya nos puso qué decir. Ok, vamos a cambiar tantito. Ya que estamos hablando de tanto amor, el amor al mezcal. Pregunto yo, ¿existen sus vidas? ¿Qué tanto les gustaba el mezcal antes y qué tanto les gusta ahora? Fíjate que a mí sí me gusta, me encanta. El mezcal es mi bebida favorita. Lo digo orgullosamente. Y aparte que es un producto mexicano y el patrocinador de esta es el mejor para mí. Entonces, casualmente, hace seis años fui con mi mami, que en paz descanse, a esa mezcalera donde es ahora mi locación. ¡Qué bono! Creo que mi mamá me está guiando como que por ahí, creo que está ahí. Y fue el primer y último viaje que hice con mi mamá porque no le gustaba salir mucho. Y fue ahí exactamente... Y es como una señal, ¿no? Es una señal que esté ahí, la verdad. Oigan, ¿y qué otras estrellas nos acompañan en esta telenovela? Eduardo Santamarina. Brandon Peniche. Irina Baeva. Irina Baeva. Elizabeth Álvarez. Carlos Quivel. Carlos Quivel. Ajá. Ricardo Franco Charme. ¡Eso! Nacho Sala, por ejemplo. Ay, Dios mío, ¿quién tenemos aquí? Diego Olvera. Francesa Alemán. Francesa Alemán. Alejandra Barros. ¡Ay, tú! Está muy, muy bien y la historia está fenomenal. De verdad, no se la pueden perder. Y ya será este lunes 14 de agosto. Pero a ver, inviten ustedes al público para que no se pierda el gran. Convenzan. Eso. Queridos espectadores televidentes, estamos a nada de estrenar y qué mejor que tenerlos ahí acompañándonos, dándonos mucho amor como nosotros a ustedes. Los esperamos. Para el 2, por supuesto. No se pierda nadie como tú. En punto de las 4 y media de la tarde, aquí por las estrellas. Oigan, gracias Sharon Gaitán y Ricardo Franco. Los queremos mucho aquí en Cuéntamelo. Ya hay todo el éxito del mundo en nadie como tú. Oigan, noche a noche tenemos una cita con una telenovela donde se hace válida aquella frase que dice Pueblo chico, infierno grande, tierra de esperanza. Y para contarnos más de esta historia nos visita una estupenda actriz, Carmen Becerra, bienvenida. Ay, muchas gracias. Qué lindo tenerte aquí. Y gracias igualmente. Oye, Carmen, ¿cómo presumes tu paso por este gran proyecto? Cuéntanos. Pues la verdad, muy contenta, muy orgullosa de pertenecer a Tierra de Esperanza porque es una novela de verdad que está gustando mucho y que además tiene un elencazo, una historia preciosa y bueno, como verán, unas locaciones maravillosas. Así que yo, la verdad, rayadísima de estar en este proyecto que es Tierra de Esperanza. Oye, ¿y en qué momento a Adriana e Irasema se les va a caer el antifaz de que hay muy buenas personas? ¿Sí son malas? Ay, comadre. Yo nada más digo, a ver, ¿cuándo se nos va a caer el antifaz? Ojalá que no pronto porque cuando se cae es cuando las actrices sufrimos, ya sabes de qué, sino que la cárcel, que si nos matan, que las escenas esas, porque todo eso pasa, ¿no? Cuando hay dos villanas. Y bueno, pues, no sabemos, quién sabe. Ahorita andamos recopilando muchachitas, por eso yo dije, yo voy a, cuéntamelo ya, porque hay mucha chica guapa, mucho material. ¡Ándale! Mucho material para cumplirle a Adriana. Y hablando de guapas, más allá del elenco espectacular que te acompaña, ¿cuál fue tu experiencia de trabajar tan cerca con Marta Julia? Increíble, increíble. Martita es una compañera tan generosa como actriz, como persona, esa química que de pronto te haces amiga en la ficción, ¿no? Amigas, enemigas. Y de pronto en la realidad también, entonces cuando tienes una buena comunicación con el otro actor, creo que sí se refleja en pantalla. Claro, además disfrutas más del trabajo, yo creo que pasas más tiempo ahí en un foro que en tu casa. Oye, pero dejando unos segundos a ir a Sema, queremos que nos completes las siguientes frases, ¿qué te parece? ¿Estás lista? Lista. Venga, Carmen. ¿Lo mejor de mi vida es? Mi familia. Ay, pues sí, desde chiquita siempre soñé ser como? Candy. Ay, Candy, la primera vez que gané dinero trabajando, ¿fue haciendo? Vendiendo dulces en la playa, en Vallarta. Ay, qué hermoso. De niña, mi amor platónico, ¿era? Ruy, mi novio de la infancia. Órale, Ruy. Y tan platónico. ¿Qué mejores vacaciones fueron en? En Disney, cuando era niña. Ay, qué hermoso. ¿Lo que menos me gustaba de la escuela era? La verdad, todo, las matemáticas, la física, la química, mala, malísima. La parte que más me gusta de mi cuerpo es? Mis ojos. Ay, sí, los tienes muy bonos. Muy bonos. Toda hermosa. Lo que me derrite de un hombre es? Sus ojos también y su olor, que huelan rico. Si no hubiese sido actriz, ¿sería? Ay, me hubiera gustado ser este estilista o peinadora, maquillista, algo así. Qué padre. Si pudiese regresar al pasado, ¿lo haría para? Uy, para vivir más todavía. Perderse tierra de esperanza sería? Terrible. Muy aburrido. Ay, Carmen Becerra, gracias por visitar Cuéntamelo Ya. Te seguiremos viendo como la cómplice mala, mala. Ahora toca ir a la cocina. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos vieron, cuéntamelo, ya al fin, cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos vieron, cuéntamelo ya al fin, cuéntamelo, cuéntamelo.